Música Muy buen día, mi nombre es Julio Aguilar y hoy voy a interpretar para ustedes una pequeña canción de recuerdo para Billy y el apoyo a este gran proyecto de Quique Calvo Estoy desde la ciudad de Bogotá y voy a interpretar para ustedes la quina boliviana, la guitarra, la zampoña y las casitas buenas para su misa de sobrado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!